Todas la conocen, la dicen la diosa, si, por ser tan hermosa Todo el mundo mira a esa linda rubia, si, al bailar la cumbia Su pelo dorado queda con su rostro, ay, que maravilloso Gira con su cuerpo al compás gracioso, ay, pelo contagioso Cumbia de mi tierra, en la baile todo Cumbia de mi tierra, que no me dejen solo Todos la conocen, la dicen la diosa, si, por ser tan hermosa Todo el mundo mira a esa linda rubia, si, al bailar la cumbia Su pelo dorado queda con su rostro, ay, que maravilloso Tira con su cuerpo al compás gracioso, ay, pelo contagioso Cumbia de mi tierra, que la bailen todos Cumbia de mi tierra, que no me dejen solo Cumbia de mi tierra, que la bailen todos Cumbia de mi tierra, que no me dejen solo Cumbia de mi tierra, que no me dejen solo Gracias por ver el video.